Muchas gracias, Presidenta. Usted nos ha puesto también aquí en conocimiento de un voto particular. Y como es bien sabido ante la opinión pública, esto es una sesión donde habremos de decidir sobre un asunto muy importante para las instituciones democráticas de este país, que es el denominado Plan B, que es la reforma de todo el andamiaje de la legislación electoral que hoy nos rige en el país. Prácticamente desde el punto de vista legislativo de dictamen y discusión lo habremos de estar concluyendo en esta Cámara el día de hoy, el día de mañana o pasado que se lleve al pleno de la misma. Y como ya lo hemos comentado también ante la opinión pública, nosotros iremos por el plan C del ciudadano, de la controversia y de la Corte. Ahora bien, en virtud de ese conocimiento que nos ha expresado respecto a ese voto particular, quisiera solicitarle, Presidenta, si a la vez también o hay, como fue el turno que se hizo de esta minuta, si existe ya la opinión de la Comisión de Justicia del Senado de la República, ya que incluso el dictamen que nos está siendo puesto a consideración, conlleva interpretaciones que se hacen a los procesos legislativos, que se hacen en todo caso también a la aplicación de nuestro andamiaje jurídico. Y a la vez también, si por su conducto la Secretaría de Técnica pudiera informar incluso si la propia Comisión de Justicia que encabeza la ministra Olga Sánchez Cordero incluso ha citado a comisiones para que emitan esa opinión que considero es muy importante en su opinión para la ilustración de un voto informado, reflexionado por los integrantes de estas comisiones. Muchas gracias, Presidenta.